Hola, ¿qué tal amigos de TV Arte? Nos encontramos en el Museo Municipal de Lima, donde vamos a conocer al profesor Jeremy Fernández, quien dicta las clases de guitarra acústica. ¡Acompáñenme! Muchos de nosotros podemos adquirir diferentes habilidades artísticas, ya sea en el canto, baile, instrumentos musicales, teatro, entre otras disciplinas, haciendo de esto un arte. Pero quizás muchos buscan desenvolverse y aprender todo referente a la música, ya sean los instrumentos de vientos, percusión o de cuerda. Sin embargo, uno de los instrumentos más utilizados son los de cuerda, como la guitarra, el violín o el arpa, produciendo sonidos por medio de las vibraciones ejecutadas de una o más cuerdas. Para eso se debe tener en cuenta las técnicas básicas para poder tocar, además de aprender los acordes, rasgueos, canciones, entre otros. Para conocer un poco más de la guitarra acústica, fuimos en busca del profesor Jeremy Fernández, quien nos hablará sobre el taller que dicta, además de su trayectoria en este ámbito. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jeremy Fernández, justamente. Yo empiezo mi trayectoria de alguna forma como guitarrista desde los 12 años, que fue mi primera clase de guitarra en una academia denominada El Verbo. Hoy en día la academia ya no existe. Tras esto he ido avanzando de manera autodidacta, estudiando de forma particular también, tomando algunos cursos, tanto teóricos como prácticos. Y bueno, ya llevo ya casi 10 años de enseñar, bueno, en trayectoria. Tres, 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 tres